Glam Nation, Let's Fucking Rock, domingo 19, víspera feriado, la noche más caliente con la presencia en vivo del mejor tributo a Bon Jovi por Pato Guevara and the Crossroads, y los mejores temas de Descartes por It's Electric, Bonus Drag, en vivo, Valentinos, Glam Nation, en The Rocks y Labio Lavar, anticipadas por allaccess.com.ar